Hola chicas, bienvenidas un día más al canal, os voy a enseñar la comprita que hemos hecho hoy en Carrefour Que bueno, 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 lo que nos ha pasado, vale Nosotros compramos estas magdalenas, ya sabéis, si habéis visto otros vídeos nuestros anteriores que siempre las cogemos porque están a 1,79€, bueno, estaban la semana pasada porque esta semana están a 2,49€, que ha pasado, hemos cogido los paquetes que quedaban, o sea, 3 Pero, se habían dejado el precio antiguo puesto y las magdalenas las habían cambiado de sitio y las han puesto con el precio nuevo, pero el viejo seguía puesto ahí sin magdalenas ni nada, pero seguía ahí ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido las magdalenas que quedaban, hemos pagado y cuando hemos terminado de pagar y todo eso hemos ido a reclamar que estaban a 1,79€, que ponía el precio ahí y que nos las han cobrado a 1,49€ ¿Qué ha pasado? Nos han devuelto los 70 céntimos, que eran 70 céntimos la diferencia por cada paquete, o sea, 2,10€, pero al haberse equivocado, te devuelven el doble, o sea, 4,20€ de devolución Es la última vez que cogemos magdalenas sabiendo que están a este precio, o sea, me parece un abuso, pero brutal, total Esta compra que veis aquí, 105€, pero teníamos un vale de descuento de 20€, así que se nos ha quedado en 81€ Bueno, esto está a 3,36€ y este a 3,70€, chuletas, chuletas, ¿no? Sí, chuletas de aguja de estas que es muy tierna He cogido este pack de verduritas para hacer el cocido Esta noche vamos a hacer hamburguesas y he cogido dos packs de hamburguesas ya hechas porque no habían packs de carne picada que yo compro de esa doble, no habían Entonces he cogido dos de estas Y ahí está el precio, ¿vale? chicas Son de ternet He cogido esto para hacer lentejas o habichuelas, que son tacos de cerdo Y para hacer arroz al horno, costilla, panceta y morquilla He cogido un pack de huevos de estos, aunque me ha dolido en el alma los 2,15€ Pero no habían packs de 30, como la otra vez que cogimos un pack de 30 de talla M Jamón york, para los peques, para sus cocadillos Cheddar, para el... Alex, cuidado Para las hamburguesas y esto para la pasta No había en polvo ¿No? No Por eso no he cogido en polvo Para el cocido He cogido dos de mayonesa porque iba a coger mayonesa de esta de bote que viene para... como el ketchup Ese de chafar Pero no... salía al... creo que a dos euros y pico Es carísimo, carísimo El bote de... no llegaba a medio kilo Y he cogido estos que por 1,69€ me parece Un robo, lo que me parece Estos de... de... finos, o fideos finos de cabello de este... se dice cabello de ángel, pero bueno 1,50€ El kilo 1,50€ Lo del cocido Que se me ha extraviado por ahí Aquí tenéis el precio 5,68€ He cogido queso Para los bocadillos Lechuga para las hamburguesas He tenido que coger estas patatas congeladas Porque yo las patatas fritas las hago en la air fryer esta, la free fryer esta De... de... freidora de aire Pero no habían finas No había ni una sola de las finas He cogido estas porque me queda algo de aceite de girasol y lo iré gastando Hoy sí que habían bananas 1,15€ 1,15€ Y vienen... 1,100€ Bueno, no está mal Para que se lleven fruta Que llevan un par de semanas sin llevarse nada de fruta Porque no habían en el Carrefour Y la semana pasada no pusieron en el mercadillo Y hemos visto que en las fruterías normales Pues sale bastante más caro que en el mercadillo Así que me esperaré a mañana Y mañana compraré más fruta Los cacahuetes de papi Que le encantan Y aquí le salen bastante baratos Donde más baratos los hemos encontrado los cacahuetes estos Así que... He cogido dos de macarrones integrales Están a 75 centimos en medio kilo He cogido espaguetis Que ya no me quedaba nada de espaguetis Y también es medio kilo cada uno También a 75 centimos Integrales de la marca del Carrefour Como veis, si no hay ofertas Nosotros no cogemos nada de marca Porque es que no merece la pena Ahora, aparte del detergente Que sí que lo vamos a coger de marca Porque hemos visto que sí que nos merece la pena En cuanto al olor Y gastar producto Gastas menos Pero del resto No, no cogemos nada de Nada de marca Pan de molde He cogido dos Porque La semana pasada Cogimos uno Y un día hicimos sándwiches Y ya los niños se quedan sin pan Así que uno para sándwiches Y otro para sus bocadillos Y sí Sé que es mejor el pan normal Para los bocadillos Para el colegio Pero es que el pan normal No aguanta absolutamente nada Y tengo que estar comprando Todos los días pan Y con este pues no A nosotros nos sale más práctico Así Es que somos seis ¿Veis? Vienen 16 Estas son las que compramos siempre De la marca Luna ¿Vale? Hay tres paquetes Esto pues nos va a durar Un par de semanas O Una y media Por aquí Depende de cuánto le den Por comer a los niños También tenemos un paquete De los grandes de galletas Del vídeo pasado Porque teníamos aún Unas cuantas galletas De la otra vez Tenemos un paquete Todavía Cuatro paquetes De yogur griego Que ya viene azucarado Toma gorda la hermera Porque cuando compramos de sabores Los niños no se comen Los que los normales Así que Sí Hoy sí que hemos ido a Lowlet Lo enseñaré al final del vídeo Dos de pollo De caldo de pollo Esto es porque Si alguna noche Nos surge Alguna cena rápida O lo que sea Si me sigues en TikTok Veréis la receta que hago yo Con el caldo de pollo Hago sopa Y meto un huevo dentro Y oye Está buenísimo Tomate frito He cogido estos Porque estaban a 80 y pico céntimos Y yo siempre cojo de los otros En el vídeo anterior También os lo enseño Pero es que a los niños No les hace mucha gracia Los macarrones con el otro tomate Así que Caldo de cocido para El arroz al horno ¿Habéis visto mi pelo? Qué mono lo tengo hoy Me lo lavé ayer Y mirad qué bien Qué chulo ha quedado Y hoy solamente he refrescado Había dormido con una piña Para mi cabellito He cogido este de Pantene Que es apto El número 5 Para el método Curly Y Es que me El gel Que me puse De Mercadona El que tengo Que es el que llevo puesto Me reseca mucho el pelo Y yo como yo ya lo tengo Reseco Lo que menos necesito Es que me lo reseque más Y voy a empezar a utilizar espuma Que la que tengo Es la mousse De Mercadona Que me parece un poco floja Y voy a probar esta Pues yo creo que esta me iba bien Y el bote No sé qué hice con él Creo que al cambiar de piso No, no está Yo lo he mirado El mousse Pero esto no Tenía yo una de estas Ya De otra vez Ya la había comprado Y no sé qué hice con ella No sé si la tiré No sé qué hice No recuerdo No me acuerdo Lo que hice con ella O si se me acabó No tengo ni idea Es que estaban a 1,99€ el kilo Y esta Pues ha salido Pues Por 1,98€ 2 kilos de fresas ¿2 kilos? Sí Tengo un coste con la cantidad de precio, ¿no? Sí, bueno Aunque me ha venido un poco el olor a podrido Pero No sé Sería de otra cosa Ya sabes Mirad qué color Pero de nuevo, ¿cómo me lo llevo? Y para acompañar las fresas Yo hago nata en casa La monto yo Y Pues es más natural Le sale mejor que la que compramos de bote Porque la de bote A mí me encanta la de bote Me flipa la de bote Pero es que Necesitamos comprar los de bote Y por el precio de los dos botes Tengo aquí 2 litros de nata 1,2,1,5 1,2,1 litro Entero Ay, colacao Compramos la semana pasada Pero como nosotros estamos tomando colacao Queda menos de medio bote Qué bonita Ayer fue mi cumpleaños Y me regalaron esta taza Mira qué chula De Mr. Wonderful Es original Yo ya tengo una del Mr. Wonderful Esta está limpia Muy de a mí, ¿eh? Esta está limpia Esta solamente de nuevo ¿Esta también de Mr. Wonderful? Sí Esta me la regaló mi marido Las primeras navidades Que pasamos juntos Que llevábamos dos meses juntos Y me la regaló Y mirad Y está intacta Después de 5 años casi, ¿sabes? No está picada ¿Veis? Es original de Mr. Wonderful Es que no... La cámara delantera no enfoca Pero bueno Se ve Este Mr. Wonderful, ¿vale? Que es original Y me ha durado tanto O sea Lleva casi 5 años conmigo Y mirad cómo está Lo que es el dibujo Está intacto Esta es preciosa Esta es preciosa Mirad, me encanta Y el corazoncito está en relieve Mirad Es un relieve Está abultadito Qué mono De esta taza bebe una madraza Qué mono Me encanta Y la cita así en corazón Mola mucho Un kilo de arroz Que tengo No sé si tengo Creo que he gastado un kilo Para varios arroces que he hecho Y hoy he comprado este pan ¿Vale? 6 panes 1,20€ Que es de esta marca De dulce sol ¿Por qué he cogido este pan? Porque es más pequeñito ¿Vale? Es más pequeñito este pan El pone sin aceite de palma incluso ¿Vale? Sin semillas de cesaje Sí Sin semillas Porque a Eric no le gusta las semillas Tampoco Pero he cogido dos paquetes Ya que son pequeñas Porque las hamburguesas Si las hago yo Me salen pequeñas O sea No es que me salgan pequeñas Que encoge tanto la carne Que luego en el pan ese gigante Sobra pan Y He cogido este Que es más pequeñito Y así pues Las hamburguesas que he cogido Están Las chafas un poquito Y aunque encogen bastante Pues aquí en este pan Sí que irá guay Porque en este pan Sí que da ¿Veis? Da bastante bien Y veremos a ver Cómo salen Esta noche vamos a hacer hamburguesas En TikTok Lo voy a colgar Estad atentos Lo que hemos comprado En el outlet 11,40€ Aquí no va a enfocar Pero bueno Un euro 35 Las reglas Este lote Que hemos comprado Para Alex Que viene Con un lápiz No sé si tiene Dos o tres colores Ah no Tiene cuatro colores Este boli Y son varios colores Tiene fluorescentes Estos son tipo Permanentes Y bolis Bolis Bic 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 Estos son borrables ¿No? ¿O son portaminas? No, no Eso Son normales Bolis normales Uno azul oscuro Y uno azul más claro Azul normal Lo que pasa es que Al transparentarse Lo que pasa es que Al transparentarse Se ve azul Pues no lo sé Será azul o negro Da igual 4,20€ 4,20€ Y valía 6,50€ O sea que está súper bien No, 14€ ¿Valía 14? Es verdad Valía 14€ ¡Guau! 70% de descuento Flipa Esto Lo hemos cogido Para Aria y para Eric El año que viene ¿Vale? O sea Para septiembre 85 centimos cada una 80 87 87 centimos Una libreta Así normalita Para que Alex Haga su diario Y la libreta Que la tenga en casa Por 1,77€ 1,77€ No, valía 50 y pocos céntimos No Valía 57 céntimos 57 céntimos Eh Una libreta Para que escriba cosas 5 Libretas normales ¿Vale? Que no son de tapa dura Son de tapa blanda Pero son de cuadros 5 Por 1,77€ 1,77€ Eso yo lo sabía Pero gracias 1,77€ 5 He cogido dos paquetes A Alex le faltaban libretas Y aparte aquí en casa Siempre nos da falta La de mates y la de inglés Se me ha acabado ya Porque no dejas de arrancar hojas No Sí Para hacer dibujitos Y mierdas Vamos a tener una Para hacer dibujitos Y cosas aquí en casa En tu escritorio Y no vas a escribir En las del cole Y una pues para yo Apuntar las cosas de la compra Y todo eso Y recetas Y el resto No recetas, ¿no? La lista de la compra Y el resto pues para el año que viene Para si las necesitan Y una de gel Gel este que vale 80 y pocos céntimos 85 céntimos Creo, 89 La bolsa en la que venía la taza Súper mona Aquí dentro hay un montón de cosas maravillosas Pero bueno Solo había una taza Pero pedazo de bolsa, ¿eh? Ahí me quedé Qué pollo Aquí tenéis un montón de cosas Mira Uy, aquí está el precio de la taza ¿No está? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¡Papa! Pero yo ya sabía lo que vale la taza ¡Papa! Pero mola muchísimo Mola, me encanta O sea, me encanta Me encanta Dadme un like Si os ha gustado Comentar mucho Por favor Si comentáis Me ayudáis a que YouTube me recomiende Ellos mismos A otras personas Que busquen, por ejemplo Compra en el Lidl Le sale de sugerencias Mis vídeos Entonces pues Dadle like Y comentar abajo Por favor Suscribiros Que estamos a punto de llegar A los 1500 Estamos a esto Tenemos 1473 seguidores Bueno Suscriptores aquí Y en TikTok Ya somos más de 200 ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que vamos fuerte Bueno, nada chicas Un beso súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!